destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu bendiciones y saludos aquí estamos nuevamente después de un par de días pues bastante enfermito de la fiebre de la gripe pero aquí estamos otra vez nuevamente para bendecir alabar al señor y seguir pues al pie del cañón orando por cada uno de ustedes en este día que estamos celebrando la fiesta de la dedicación de la basílica de letrán vamos a explicar qué significa todo esto es la primera iglesia que se construyó en roma del cristianismo antes incluso de la basílica de san pedro y san pablo es la catedral del papa asimismo sea es la sede del papa no es la de san pedro sino la sino la basílica de letrán y hoy estamos celebrando pues digamos esta fiesta en todo el mundo por todos los templos lugar de al lugar los lugares de adoración y de veneración al dios todopoderoso y altísimo ya he puesto en manos del señor todas tus intenciones y así que vamos pues nosotros ahora celebrar con amor y con alegría este misterio de dios y todos juntos arrepentidos digamos señor te en piedad señor te en piedad cristo te en piedad cristo te en piedad señor te en piedad señor te en piedad dios padre de amor y de misericordia tenga piedad de nosotros que él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén oremos señor y dios nuestro que nos permite celebrar cada año el día de la consagración de este templo atiende nuestras súplicas y concednos rendirte siempre en este lugar un culto que te dé gloria a ti y nos santifique plenamente a nosotros por nuestro señor jesucristo tu hijo que siendo dios vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo por los siglos de los siglos amén nos preparamos para escuchar la proclamación de las lecturas hoy es sábado sábado de la semana número 31 del tiempo ordinario y como es 9 de noviembre estamos celebrando el día de la dedicación de la basílica de letrán esta fiesta tiene lecturas propias la primera lectura está tomada del libro del profeta ese quien en aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente y el agua corría por el lado derecho aquel hombre me dijo estas aguas van hacia la región oriental bajarán hasta el arabá entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá habrá peces en abundancia porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase prosperará la vida en ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie de follaje perenne e inagotables frutos darán frutos nuevos cada mes porque los riegan las aguas quemaran del santuario sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina palabra de dios que alabamos señor al salmo 45 un río alegra a la ciudad de dios dios es nuestro refugio nuestra fuerza quien en todo peligro nos socorre por eso no tememos aunque tiemble y aunque el fondo del mar caigan los montes un río alegra a la ciudad de dios la segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol san pablo los corintios hermanos ustedes son la casa de que dios edifica yo por mi parte correspondiendo al don que dios me ha concedido como un buen arquitecto he puesto los cimientos pero es otro quien construye sobre ellos que cada uno se fije cómo va construyendo desde luego el único cimiento válido es jesucristo y nadie puede poner otro distinto no saben acaso ustedes que son el templo de dios y que el espíritu de dios habita en ustedes quien destruye el templo de dios será destruido por dios porque el templo de dios es santo y ustedes son ese templo palabra de dios y alabamos señor nos preparamos para escuchar la proclamación del santo evangelio que está tomado el evangelista san juan en su capítulo 2 versos del 13 al 22 el señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del evangelio de jesucristo según san juan gloria a ti señor cuando se acercaba la pascua de los judíos jesús llegó a jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas y a los que vendían palomas les dijo quiten todo de aquí no conviertan en un mercado la casa de mi padre en ese momento sus discípulos acordaron de lo que estaba escrito el celo de tu casa me devora después intervinieron para los judíos para preguntarle qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así jesús les respondió destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré replicaron los judíos 46 años se ha llevado en la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días pero él hablaba del templo de su cuerpo por eso cuando resucitó jesús entre los muertos se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que jesús había dicho palabra del señor gloria a ti señor jesús por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados amén mis queridos hermanos hoy estamos celebrando el día que corresponde a este sábado de la semana número 31 y hoy es la fiesta de la dedicación de la basílica de letrán la basílica de letrán es la primera catedral que se construyó la primera iglesia en la en roma es una es una institución también independiente no pertenece digamos al territorio italiano sino que pertenece también a los vamos a decir al estado vaticano aunque está fuera digamos de lo que conocemos el vaticano es una de las siete iglesias de peregrinación que que hay que ir a visitar siempre ya en roma es la primera es la catedral del papa por ejemplo la basílica de san pedro tiene un párroco pero el párroco vamos a decirlo de la de de el párroco de la catedral de esta basílica de letrán que fue la primera que se construyó es el papa entonces hoy vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de los templos miren nosotros como seres humanos siempre necesitamos pues de algo físico claro está porque somos seres físicos espirituales somos cuerpos somos espíritus yo no tengo un cuerpo sino que yo soy mi cuerpo y soy mi espíritu entonces no podemos decir como que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno no es una manera de que llegamos también hasta negativa de ver las cosas porque nosotros tenemos y necesitamos pues digamos el bienestar físico y ahí obtendremos el bienestar espiritual el que no me entienda lo que yo estoy hablando que dice que el cuerpo no es agarre un martillo póngalo ahí y dése un martillazo entre un dedo y después alabe y bendiga al señor con toda la paciencia no si el cuerpo físico está sufriendo por eso también no podemos concentrarnos muchas veces ni siquiera la parte espiritual a menos que no es una cosa extrema por eso es que siempre estamos hablando acerca de que hay que dar de comer al hambriento vestir al desnudo ayudar a quien lo necesita porque la parte física es la base precisamente el cimiento para uno poder entonces alabar y bendecir al señor nosotros los seres humanos no podemos bendecir al señor nada más en el aire porque entonces nos convertimos en unos fanáticos tenemos y somos cuerpo y somos espíritu hay que entender esta parte entonces por eso es que dios mismo dice cómo es que tú vas a decir que tú amas a dios a quien no ve mientras desprecia al hermano a quien ve y el amor a dios pasa por el amor al prójimo y también para llegar al cielo es una frase mía hay que pisar el suelo usted tiene que dar un brinco bien fuerte pero tiene que tener los pies sobre la tierra ayudando siempre a quien lo necesita por lo tanto esa parte espiritual también necesita ese templo entonces los templos son los lugares físicos donde nosotros tenemos precisamente pues ese espacio dedicado a la alabanza la bendición a la purificación de nosotros mismos y la alabanza y la bendición a dios así mismo también como uno construye un hogar un hogar son las personas pero necesitamos una casa usted no puede vivir al intemperie fuera así sin con una familia con hijos sin lugar usted debe tener también por eso siempre hay que procurar las casas una de las obras de misericordia es acoger al peregrino de las obras bíblicas acoger al peregrino por eso entonces nosotros en este ministerio siempre también estamos construyendo casa porque es la base también donde usted puede desarrollarse y alabar y bendecir al señor desde una situación cada espacio en la casa está marcado y tiene su lugar y su función la sala sirve para reunirse y recrearse la habitación para dormir y para estar ahí tranquilo el baño y ustedes saben para qué verdad la cocina también así que cada espacio tiene entonces también dios tiene su espacio para alabar y bendecir al señor cuánta gente que realmente va a destruir y va y cree como que está en un parque cuando visita los templos debemos tener ese respeto siempre para visitar el templo no ir comiendo masticando chicle ni hablando ni chismeando la mayoría de la gente va muchas veces a hablar y sobre todo son los culpables muchas veces son los que sirven en la iglesia que creen que tienen una patente como sirven en iglesia usted lo ve el coro preparando sus cosas tirilín 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 cantando y una bulla en el templo que deben ensayar fuera la gente los sacristales la gente que inscribe hasta las intenciones que está ahí muchas veces correteando hablando y eso es una bulla que realmente pues no agrada a dios pues vamos primero a respetar también nuestro cuerpo que es el templo pero sobre todo también respetar el templo como lugar de oración y de encuentro con dios que dios les bendiga a todos ustedes por el papa los obispos sacerdotes diáconos religiosas para que nosotros seamos los primeros que demos testimonio de vida roguemos al señor te rogamos óyenos por todas las intenciones que envían precisamente ustedes por sus problemas dificultades enfermedades físicas enfermedades espirituales las loqueras las mañas las manías que nosotros tenemos para que el señor nos quite todos esos problemas y dificultades y nos ayude a superarlos roguemos al señor te rogamos óyenos para que podamos construir nuestro templo tener un lugar donde poder poder alabar y bendecir al señor y sobre todo el templo vivo en los pobres presos huérfanos y desamparados roguemos al señor te rogamos óyenos padre de misericordia escucha esas peticiones por jesucristo nuestro señor amén bendito sea señor dios del universo por este pan y este vino fruto de la tierra y de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación bendito seas por siempre señor acepta señor mi corazón contrito y mi espíritu humilde que este sacrificio sea agradable a tu presencia dios padre todopoderoso amén oden hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso que el señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia al hacer memoria del día en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad te pedimos señor que los transformes en ofrendas agradables a tus ojos por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro porque en esta casa que nos has permitido edificar y la que nos y en la que no cesas de favorecer a esta familia tuya que peregrina hacia ti simbolizas el misterio de comunión con nosotros y admirablemente lo realizas aquí en efecto en tu mismo tú mismo construye este templo que somos nosotros y así haces que tu iglesia cuerpo de cristo crezca unida hasta que lleves a su plenitud en la jerusalén celestial verdadera visión de paz por eso te celebramos en el templo de tu gloria y con todos los ángeles te bendecimos y te glorificamos diciendo santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria os amne en el cielo bendito el que viene en nombre del señor os amne en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en con demoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro bispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron y la esperanza de la resurrección te pedimos especialmente señor por nuestros familiares y amigos por tantas intenciones que ustedes envían por todas que las leo siempre antes de las misas para que el señor les bendiga y les fortalezca para que el señor quite de nosotros ese corazón de piedra y nos ponga un corazón de carne para que entendamos también que el encuentro con dios pasa por el prójimo para que no solamente regresemos sino también que cambiemos que seamos mejores en nuestras familias que no discutamos tanto que no peleemos tanto señor y ten misericordia todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos alegramos en decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en el amor de cristo nos damos la paz esa paz que sana que salva que transforma la paz del señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz y aquí a jesucristo el señor el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme cuerpo y sangre de cristo los guarden para la vida eterna amén oración de comunión espiritual o mi jesús señor y redentor creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar y hoy no pudiendo comulgar contigo sacramentalmente pido señor comulgar contigo espiritualmente para fortaleza de mi espíritu salvación de mi alma y bienestar de mi familia por jesucristo nuestro señor amén cuerpo y sangre de cristo amén dios de sal de maría llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Oremos te pedimos Señor que este pueblo consagrado a ti obtenga tus bendiciones a fin de que descubra la gracia que ha recibido al tomar parte de la liturgia de esta fiesta por Jesucristo nuestro Señor Amén, pues bendiciones y quiero agradecer al Señor todas sus preocupaciones, verdad, por estos días que estuve enfermo, gracias por sus oraciones, por todas las recetas y todas las hojas y todas las cosas del mundo que me dieron gracias también bien, pues también gracias por todo eso y ya gracias a Dios estamos pues recuperándonos y estamos acá pues siempre pues cuenten con mis oraciones y yo también cuento con las suyas también para seguir pues luchando ahí tirando para adelante usted sabe el ritmo que uno tiene que muchas veces no es fácil pero para eso estamos para servirle a Dios y a ustedes a través, a Dios a través precisamente de ustedes sigamos orando y colaborando ahora viene el tiempo de la de Adviento y el tiempo de Navidad y tenemos un programa también muy intenso a nivel de oración vamos a participar que no se pierdan el retiro de Adviento que hacemos también por los grupos nos vamos a dar el retiro de Adviento para que sepan también tenemos pues la visita a las cárceles tanto de hombres como de mujeres dos visitas tenemos también la comida de Navidad que hacemos siempre antes tenemos también la comida que hacemos a distintas comunidades donde vamos evangelizamos pues si le damos comida a todo mundo también los juguetes de los niños así mismo empiecen también a enviar algunos juguetes en las cajas también la ropa que tenemos que repartir sigan enviando y ayudándonos la ropa y la caja se envían a la dirección Parroquia Santos Arcángeles Piedra Blanca Bonado repito las cajas pues las sillas de rueda los andadores los efectos eléctricos pequeños y o grandes también se lo pueden pagar no importa mejor todavía y también pues las ropas sobre todo para seguir con las obras de misericordia se envían a la dirección Parroquia Santos Arcángeles Parroquia Santos Arcángeles Piedra Blanca Bonado y le ponen mi nombre Padre Rafael Santiago Muñoz con eso llega y mi número de teléfono 1829 222 6 8 9 5 así que apriétense también el corazón y viene también lo que llamamos la novena de Adviento la novena de Navidad la novena de Navidad que son nueve días antes del 24 esa era la novena de lo imposible del nacimiento así que vamos pues a todos a participar vamos a tener un intenso pues digamos un intenso encuentro cercano con Dios y con los hermanos así que vamos a ir al hogar de anciano vamos a repartir comida vamos también a las comunidades vamos a las cárceles y también el proyecto que le voy a mostrar también el video de la casa que también vamos a iniciar y vamos a hacer recuerden también que voy para Estados Unidos para Estados Unidos a partir de el día 8 de enero hasta el 30 del 8 al 30 voy a estar en los Estados Unidos así que si todavía algún grupo alguna persona pues quiere que uno vaya ya a visitar los grupos y las casas también vamos a visitar las casas y también para la la misa de la Alta Gracia se está llenando ya tengo varias misas así que me pueden llamar para poder ir yo llevo mis cartas y se les envío así que comuníquense conmigo para este fin así que voy a estar en Estados Unidos del día 8 de enero hasta el 30 así que bendiciones y sigan orando y colaborando con estas grandes casas así que tenemos pues para los juguetes de los niños tenemos la misa que le hacemos siempre todo eso que va a ser en enero claro está pero tenemos pues una amplia digamos labor sobre todo espiritual y social con el retiro y también con las novenas y también con las obras de misericordia el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén en Cristo Jesús el Señor pueden ir en paz vemos gracias a Dios bendiciones que Dios les acompañe y recuerden el que tiene mucho que de mucho el que tiene poco que de poco pero hay que dar siempre recuérdense siempre de la misericordia de Dios y vamos para adelante sin pelear mucho y sin discutir mucho bendiciones de Dios y 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